El Viento Ay, qué recuerdo está negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello No habían colgado el domingo De las ramas y aquel cedro Apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que no busco yo Música Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Venga muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo Las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba a caballo Los hechos los recenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado Un juez de letras colgó Un juez de letras colgó